Entonces yo le dije, te vas a comer un sándwich de nudillos y el me dijo, claro cabeza de rodilla aquí te espero, el tipo era muy rápido, pero por suerte le logré meter altas piñas y como le gané, entonces Tiago me dejó tener mi propia serie de loquendo. Yo creo que le gana Mario. Opino que sería épico enfrentar a Knuckles contra Héctor. A mi se me hace que podría salvar Sguteltown solo con sus puños. Vamos a ver que pasa si vos y Terry pelean, quizás si logre incluirte en mi equipo. Todavía es muy temprano para hacer todo eso XD, pero quedaos tranquilas que Knuckles cuando vosotras pidáis, va para allá. Knuckles, sos un grosso, deja que te lleve a... Knuckles despierta. Pero que mierda, May, no me digas que sos un trapito. Knuckles despierta. Ah, no, Shantae, vos no. Knuckles despierta. Ah, Lindis, que carajos está pasando. Knuckles despierta. No, Pitch, no. Knuckles despierta. Knuckles despierta. Knuckles despierta. Knuckles despierta. Knuckles despierta. Waga. Oye Knuckles, al levantarse, no es hora de dormir flaco, hay que detener al Dr. Lemon. Ups, jejejejeje, creo que la acabo de cagar con la fuerza, será mejor buscar a este güey, no creo que lo haya mandado tan lejos. Bueno gente, a ponerse las pilas nomás que tenemos que buscar a Tiago. Uf, pero que sueño tan cachondo que tuve, que lastima que el cabrón este de Tiago me interrumpió mi sueño mojado mojadísimo con las cuatro guayfus de otro universo. Es que me cago en todo, a nadie dejan dormir tranquilo hoy en día. Yo te puedo ayudar. Callate puto. Bueno, quizá bajemos con la ayuda de estos bloques. Spindash, uy, 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 uy. Aaaaaaah, cagaderas, no otra vez. Quizá sigo hoy por acá. Llamo luego y pide que le devuelvas los bloques que llevas en los zapatos. Pues deciles a esos boludos que los busquen en la concha de su madre. Bueno, es hora de pasar estas bolas de pinchos que me cagan en camino. Dale, 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 muévete más rápido la concha de tu tortuga madre. Bueno, aquí hay que tener cuidado, estas bolitas de pinchos giran muy rápido. Estúpida bola de pinchos, te tardas más que el internet de los años 90. Y vos sos más pelotudo que alguien intentando atrapar un Magikarp con una Master Bola. Guau, estoy drogado, esa pelota de pinchos se habló conmigo, creo que debo dejar las drogas. ¿Tras en todo el trampolín amarillo? Guau, mierda, otra sección de bloques que suben y bajan, mejor uso la teletransportación magistral cuántica. ¿Tras en toda la boca? Bueno, 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 a seguir avanzando que necesito encontrar a Tiago, el pobre pelotudo debe estar por acá. Juas, 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 estuve re groso al pasar esa sección de bolas de pinchos giratorias. Ah, un pasaje secreto, ¿a dónde llevará? ¿Tras en todo el botón? ¿Tras en todo el trampolín amarillo? Mierda, no alcanzo el anillo gigante, me cago. Bueno, aterrizó el acto 2, supongo que Tiago debe de estar por acá nomás. Solo espero que el muy boludo no haya quedado con toda la cara estampada en el suelo. Igual, no es mi culpa, él me interrumpió mi sueño mojado mojadísimo con Mai Shiranui, Shantae, Lindis y la princesa Bichu. Digo Digo Pichu, uf, 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 debo tener mucho cuidado por acá, no vaya a ser que las bolas de pinchos me hagan bosta. Pequina pelotudo habitado. Pelotudo tu creador. Mauricio Macri presidas en todos los cabezas de termo. El otro día me garché a tu madre. La madre es sagrada puto, aparte a mi madre no le gustan los pito cortos. Mierda, sin Tiago todo se siente aburrido, ojalá lo encuentre pronto, así nos tomamos unos Fernet Branca con Coca-Cola bien frías, seguro debe de haber un bar cordobés aquí. Entrega la cola putita. Soy hombre manga de sátrapos. Bueno, acá hay otra sección de bola de pinchos giratorias. Juas, 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 soy el mate con pitusas xdd. Bueno, acá te falta rodar para llegar a la parte de arriba. Mierda no me salió, por suerte allá está el cartel. Bueno, cuarta alucinación especial, allá voy esmeralda de coca digo digo del caos. Todavía no me acostumbro a este laberinto drogadicto, pero al menos conseguí tres esmeraldas del caos por mi cuenta xdd. Deja de girar laberinto joputa, espera, soy yo quien toca esa R, supongo que significa reversa. No, R significa la reconcha de tu madre. Ah, hola escorpión hace tiempo que no te va... Finalmente te encuentro Tiago, che chabón desperta que no es hora de dormir. ¿Dónde poronga estoy? ¿Qué mierda me pasó? ¿Por qué estoy en Spring-Guard? Pasa que te pegué alta piña por accidente tras haberme interrumpido mi sueño mojado mojadísimo con algunas oaifus. Claro, me había olvidado que eras tan pero tan pajero que tenías sueños con oaifus, parece que Lucas y vos tienen mucho de que hablar. Con permiso manda de boludos. Al menos pidió permiso. Gua 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 que hijo de puta es ese Eggman, ahora lo voy a doble cagar a trompadas. Yo te sigo. Por circunstancias de trama puse esta música ya que ambienta mejor este acto 3. Si que está Wenichima, decime quien fue el genio que compuso esta obra de arte. No es una composición original, es un remix de Little Bauder y es de Persona 4, por si quieren escuchar el tema les dejo el link en la descripción de este video. Vaya, estrellitas de invencibilidad, ahora si preparen las nalgas que ya vino su papi Ricolin. Usaré la teletransportación magistral para saltarme estos bloques cacosos. Fallaste jajaj. Jasen todo el robo cangrejo de plastilina. Ah, me acabo de acordar que perdí una esmeralda del caos. Mierda, la cuarta esmeralda se me fue, pero seguro tendré suerte en la siguiente zona. Knuckles, tenés tres esmeraldas del caos, y ya fallaste tres veces, tendrás que agarrar al menos una o dos en la zona del laberinto y una más en Starlight, como que falles dos veces más, listo, Eggman se quedará con las esmeraldas, y habrá final malo malardo malardoncio. Y dominaré el mundo y finalmente les mostraré a todos que sos una enchilada pendeja y pajera de mierda. Como si eso fuera a pasar, yo no permitiré que vengas, me interrumpas mi descanso, quieras intentar robarte las putas para tener garche para ti solito y quieras salirte con la tuya, te detendré y te patearé tu gordo y grasoso trasero. Ahora si sacaste boleto para mandarte a la verga, vení al campo de batalla, claro, si las cagaderas te dejan, muajajajajajajajajajajajaja. Agarré las estrellitas de invencibilidad y las botitas de velocidad, con esta combinación explosiva iré rapidito hacia vos a partir del culo en mil cachitos iguales. Que mamerto come pingas deja unas estrellas de invencibilidad, y zapatillas de velocidad por ahí a la vista de todos. ¿Soy el único que vio que Knugles no agarró esos cuatro anillos aunque haya pasado por ellos? Llegaste a la parte de los bloques del vacío, un paso en falso y caerás como un pajero de mierda. Juas 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 mira como te paso esta parte de una como un campeón de América. Zas en toda la boca. Ouch, a las 7 el escudo azul Sonic. Ah, deja de golpear mi máquina maldita enchilada bastarda. Eso te pasa por quitarme el escudo azul, ahora comete mis espindazazos. Mi máquina está hecha culo, pero todavía puedo ganar, solo debo empujarlo y tirarlo a la verga. Trágate esta. Zas en todo el pelón comelón. Maldita enchilada de los cojones, nomás espera a que te agarre descuidado, ahora cadaderas ataqueen. Ah, mi máquina se prende fuego, merga, retirada, retirada, retirada. Ah no, vos vení para acá que todavía estoy emputadísimo con vos. Bueno gente, la parte 3 de Knuckles en South Island lo cuendo está llegando a su fin. Si les gustó este vídeo denle pulgar arriba, opiniones, sugerencias o algún que otro consejo para mejorar. Usen la cajita de comentarios. Si les gusta lo que hago y no quieren perderse de nada, suscríbete y activa la campanita que seguro YouTube te avisa cuando subo nuevos vídeos al canal. Saludos a CiroGamerRodríguez, gracias por el apoyo al canal. Bueno, yo me despido, nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego.